Muy buenas, bueno pues voy a empezar a grabar y vale, 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 he vuelto, estoy en casa, estoy en casa después de un tiempecillo de estar en la montaña como habéis visto, en la playa y en muchos sitios, dice vacaciones, no, no eran vacaciones exactamente, pero bueno, motivos familiares, vale, ahora os comento, antes de irme grabé tres capítulos de Samen y Mara, que no los pude ponerlos porque por un error de la vida no se me grabó el audio mío hablando, así que me he inventado, pues lo que estáis viendo ahí, me he inventado, pues lo que viene a ser un marco tal, he puesto un poco de foguecillo ahí con mini, no se porque tengo un mini yo, espera, aquí, tengo aquí, tengo un mini yo aquí, no se porque, pero bueno, tengo un mini yo ahí y bueno, básicamente, pues lo que voy a hacer mientras estáis viendo ya el gameplay que estábamos jugando, pues, eh, hacer una especie de locución, no, de lo que estuve haciendo y demás, he estado revisando el vídeo para ver lo que hice y acuérdame un poquito y bueno, sobre ello, porque claro, grabé tres vídeos, es cierto que a lo mejor en este primero no hay tanta parte de historia, pero sí que es verdad que podemos encontrar tanto en el segundo como en el tercero muchas emisiones completadas, avanzamos bastante y bueno, quiero retomarlo un poco y claro, si yo me quito ahora mismo, me vais a mí de fondo, pero sin escucharme, ¿no? Es una cosa súper extraña, a ver si consigo darme un segundito, ¿veis? Si me quito, este era yo grabando en su día y demás y si me veis, eh, veis que, que la calidad ha cambiado en, 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 en cuanto a lo que viene a ser imagen, no de decir súper alta definición, sino de luz, de amplitud de luz, ¿por qué? Porque me he cambiado de otra habitación que tengo en casa, he hecho un ingeniería agrónomo automática mecanizada silvestre y bueno, eh, os voy comentando, por cierto, nada más empezar el gameplay hemos estado cogiendo frutitas y demás, empezamos ahí con cuayas, ¿sabéis a lo nuestro? Cogiendo cosillas para arriba y para abajo y bueno, decidí echar un vistacillo a las misiones que teníamos y dije, bueno, pues vamos a ver ahí que podemos preparar y demás, estuve cogiendo historias y dije, a ver, la mochila, ¿qué necesitamos? Eso, podemos, tal, pum, pues un poquito de cuerda por aquí, ahí estamos, a ver, ¿qué necesitamos? Cela, ¿qué necesito? Uno más de hilo, bueno, pues necesitamos uno más de hilo, tenemos algodón, perfecto, ¿cuánto podemos hacer? Tres, pues del tirón, vamos, pum, tres pa... Se me hace un poco raro comentar lo que ya comenté, es un poco extraño, pero bueno, bueno, lo que iba diciendo mientras Voy crafteando ahí cosillas como vais viendo, me falta tres de algodón y uno de tela para poder hacer la mochila de Bram, ojo ahí con ello, ¿eh? Pues tenemos uno de tela, así que esto nos queda que nos falta algodón, con lo cual algodón tenemos que plantarlo, tenemos que comprar semillas, que ya sabéis que descubrimos la parte de cómo vender, con lo cual va a tope todo, bueno, o lo hice después, no lo sé, ya no me acuerdo, ya hace mucho tiempo de ello, el caso es que me he cambiado la habitación en la que hay mucha más luz, ¿vale? Hay mucha más luz, con lo cual, eh, bueno, estoy haciendo pruebas, ¿vale? Es el primer día que grabo, eh, tengo un, el croma mío que, que lo he puesto un poco así, de aquella manera, pero bueno, de momento, pues, estamos así con esto, los tres primeros capitulillos y luego volveremos a la normalidad e intentaré poner un croma más grande o algo de eso, porque esta habitación tiene muchísima luz y hay que aprovecharla, y así ahorro un poco de energía que siempre tenía puesto lo que es la luz. Hay bastante luz, está atardeciendo, no sé si en algún momento se mira el croma, espero que no, de momento he puesto una imagen, por si acaso, ¿vale? De los ojos de, de parte del juego, y ya está, nos centramos. Bueno, sí que he estado ahí crafteando cosillas ahí con Koa y demás, que ya me he enrollado mucho, ya les iré contando poco a poco las cosas, de momento, pues eso, hoy es lunes y he dicho, vamos a grabar algo, o a regrabar, no sé cómo sería esto. El caso es que, bueno, nos faltaba un poquito de algodón, y a ver, estaba echando yo aquí un vistazo al móvil, me habían llamado y fue como una de esos, un momento que miro el móvil, ya está, listo. Vale, tenemos ahí un montón de cosas, por cierto, los pozos, los pozos, creo que ya os lo he dicho, pero bueno, si no os lo digo ahora, contra más pozos pongas, más árboles te dejan plantar, con lo cual es una cosa espectacular que en un futuro, pues, vamos a ir dando de caña. Estuve echando un vistazo a qué podíamos construir y vi la hoguera, y dije, bueno, pues, ¿por qué no marcamos una hoguerita? Diré, ¿para qué sirve la hoguera? Pues, no tengo ni idea, pero vamos a verlo. Así que, la mejor manera, ¿dónde ponemos la hoguera? Yo creo que la playa va a ser el mejor sitio. Lo puedo poner en caminos, cerca de algo o no, y dije, bueno, pues, ¿y por qué no en la playa, no? Pues, si, una fogatita, un... Eh, nos hacemos ahí nuestras nubecitas calentitas, le ponemos ahí un... una buena carne, eh, un buen asadito ahí a tope con ello. ¡Madre mía, qué ganas tenía ya de volver a grabar! ¡Vamos! ¡Dale, coa, dale! ¡Corre! ¡Que no te canses! ¡Corre! ¡Mira, y corre! ¡Madre mía! Es que, mira, yo no estoy manejando, eh, esto va solo. Y digo, ¿ah, no lo estás jugando? No, 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 esto va solo, mira, va a tope. Esto es como cuando lo estáis viendo vosotros. Es un gameplay comentado a la vez que lo estáis viendo vosotros. Es una cosa increíble. Bueno, ya sabéis que hay que recoger muchas frutas, hay que recoger, eh, muchos... de todo. Porque luego hay que venderlo, con lo cual... ¿Esto qué requería? No lo mire al final, ¿no? No lo mire. Bueno, clavos. Clavos y hierro que todavía no nos han desbloqueado. Al menos no hemos conseguido desbloquearlo. De todas maneras, hoy vamos a ver más islas, ¿vale? Si vamos a ver muchas más islas, vamos a coger todo lo que podamos de naranja para hacer zumos. Que bien nos va a servir o bien para energía o bien para venderlos y conseguir más pasta, que va a ser súper importante. Vale, el pozo. ¿Qué necesito? Un cubo. Pues, ala, a fabricar un cubo. Te ha tocado, macho. Me muero mucho los árboles moradillos. No me acuerdo de qué, ahora mismo, de qué planta era. De qué fruto daba, más bien. Pero está bastante bien. Ahí tenía cebollas para coger. Vale, un cubito, dos de madera. Tenemos madera de sobra. Perfecto. Y así es que cuando viajes en barco y lo botines que nos encontramos, pues vamos a tope con ello. Vale, ahora sí, ponemos un pozo. Diez arbolillo más que nos va a poder dejar. Lo vamos a poner en este caso, donde lo puse al principio de todo, donde viene el juego. Y ahí lo tenemos. Vale. Me vengo arriba y digo, bueno, si vamos a ponernos a construir cubos, o sea, cubos-pozos, le damos calla a los pozos. Y ahí estaría. Y lo puse ahí, ¿vale? Para que me pillase enfrente, justo al lado de esos, al final acabo poniéndolo. Dije, aquí, aquí, no me deja, aquí. Tenía un poco de complicaciones a la hora de colocarlo exactamente ahí, por el tema de cómo se maneja la cámara. Pero bueno, ya estaría. No teníamos nada para plantar, con lo cual, no se nos tiene que olvidar comprar algodón para poder plantarlo. Así que, nada, pues ya estaría. Rego eso y senta pascuas. He dicho antes que la tenía para coger. No, tenía para plantar. Dos días. Ahora a uno porque hemos regado. Así. Así que ahora nos vamos a ir a poner el barco y nos vamos a ir de viaje. Nos vamos a ir de viaje y vamos a ir hacia el sur. Vamos a ir hacia el sur a ver todas esas islas que nos quedan por ahí. Así que, ¡Coa! ¡A navegar! Cómo me gusta, ¿eh? El sonidito del juego y demás. Así que, bueno, os tapo y demás el este. Pero, o sea, el este con este me refiero a lo que viene a ser el mapa, ¿no? El minimapa chiquitillo que lo pone norte, sur, oeste. Pero no, que da igual. No, vamos a ir hacia abajo, ¿vale? Hacia abajo. Con lo cual, oye, ahí había siempre... ¡Ah! Vale, aquí me paré porque dije, ¿qué es eso de ahí? Y fue como una de... Casi se me escapa. Hago spoilers. Pensé en coger esa concha, pero esa concha exactamente no se puede coger. Y dije, a ver, recolócate. Recolóqué perfecto en plan de, voy a llegar sí o sí. Y ahora vais a ver lo que cojo. Un nido y hay huevetes. Y cogemos huevos. ¿Uno? Otro, otro más. Dos huevos. Así que ya sabemos dónde tenemos la zona para coger huevos. Espectacular. Espectacular. Menos tortillones no vamos a hacer. ¿Por qué no nos lo dejan? Pero unas tortillas ahí ricas de patata. Madre mía. Increíble. Bueno, pues nada. Paso por ahí abajo. Vemos la fuente y es donde cogemos el combustible. Y dije, ¿para dónde vamos? ¿Para el sur, no? Pues para allá. Así que, ¡Coa! ¡Navega! ¡Mar abierto para ti solo! ¡Adelante! ¡Ay! Y alta mar, que nos vamos. ¿Decía cuánto nos navegábamos con Coa, eh? Vamos muy retrasados. Pero bueno, intentaré ir cogiendo el hilillo. Y a ver si consigo por lo menos de Samer y Mara darle callita. Y es que tengo muchas cosas atrasadas. Pero bueno, poco a poco. Vale, hemos descubierto isla de paso. O de paso, ¿por qué? O de paseo. No me he dado cuenta. Perdonad. Bueno, el caso es que ahí tenemos un barrilete. Así que vamos a coger el barrilete. Primero aquí la zona. Las estrellitas no se cogen. El árbol no se puede hacer nada. Pues barrilete. Madre, perfecto. Vale, y nos acercamos a la isla. Tiene un laguito a la izquierda. Se ve bastante mona. Estamos atardeciendo. Son las 5 de la tarde casi. 5 menos 10. Vale, como me puedo fijar en los detalles ahora. Esto es una cosa espectacular. Ya he visto que había ahí minería. O sea, que podemos coger mucha minería por ahí. Ahí hay algo. ¿Qué es esto? Uh, una bellota. ¿Se podrán plantar belloteros? Bueno, 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 bueno. Que nos vamos, que nos vamos. Vale, vamos a ver qué más había por ahí. Una caja. Ah, no, vale. Pilla las plantas. ¿Y la caja? Pilla la caja. Rópela. ¡Vamos! ¡Rópela, joa! ¡Tú puedes! Ahí estamos. Eso que era papel, ¿no? Ya no me acuerdo. Si era papel, sí. Vale, las plantitas. Perfecto. Ojo. ¿Eso es miel? ¿O tortitas con miel? ¡Increíble! Un platazo que vamos a poder vender como si hubiese un mañana. Dinerito. Ya estamos pensando en el money money. Vamos a tope con ello. Vale. Ok. Bueno, pues vamos a seguir revisando esta isla. Isla de paseo, creo que se llamaba, si no me equivoco. Ojo. Seguro que ya... Seguro que ya ya venía mucho a esta isla por metal. La nuestra ahí tampoco. Vale. O sea, que aquí dicen prácticamente. ¿Quién es metal? Vente para acá. Y eso es algodón, amigos. ¿Os acordáis que necesitamos algodón? Pues ya sabemos dónde recoger. En esta isla de abajo podemos recoger algodón. Que de hecho ahora lo voy a buscar como en plan. ¿He cogido algodón? ¿Seguro que he cogido semilla de algodón? Y es como... ¡Uy! Lo que he cogido semilla de algodón. ¡Perfectísimo! Vale. Picamos ahí un poquito de hierrete que viene muy bien. Ahí es un poquito de piedra. La piedra de momento nos sobra el hierro. Estamos ahí a tope con ello. La estamina. Échate un ojo ahí que la tenemos bajita, ¿eh? Y el hambre también. Pero bueno, aguantaremos. Nada por aquí. Más mineral por aquí. Hierro y piedra. Perfecto. Ambas cosas. Vale. A ver si se nos desbloquea o encontramos dónde hacer el hierro. Necesitamos un martillo mejor para poder romper eso. Y un par de flores que nos llevamos. Porque ya que estamos por aquí, pues nos la llevamos, ¿no? Del tirón. Eso es. Vale. A la para la barca. Sí, pero para la otra, que esa no es tuya. La intenté subir porque dije lo mismo, ¿eh? Se puede subir y hacemos ahí el canero. Bueno, pues he visto todo ese trozo antes de irnos. Vamos a ver todo esto de aquí que nos faltaba. Que yo ya me iba corriendo. Pero claro, ojo, cuidado, ¿eh? Tenemos una especie de pato oca por ahí. Unos gusanetes. Mensajes. 404 error. Mensaje error. Perfecto. A ver qué más. Ahí. Eso que nunca falle. Una caracola. Ya sabéis que el farmeíto bueno nos va a venir muy bien. Vamos a coger todo lo que podamos. Eh, coa. Tienes la estamina. Punto caramerito, ¿eh? Yo ahí te lo dejo caer. Tenemos para pescar aquí peces. ¿Qué se podrá pescar aquí? ¿Qué diréis que se puede pescar? A ver. Uh, esos son peces luna. Peces luna o similar. Le puedo dar un pez al ese, pero es como... Va a ser que no. Sabes cómo te digo, ¿no? Que lo mismo sí, pero en otra ocasión. Mira cómo nos sigue. El paté. ¿El patito? ¿Cómo nos sigue el patito? Madre mía. Vale, vamos a volver y vamos a ir a otra isla. Eh... Por como estábamos posicionados seguramente iría la de arriba a la izquierda. Pero como estábamos súper... De estamina súper ahí cortitos. Pues un buen sueñecito y nunca viene mal, ¿no? Se nos pone aquí a llover como si hubiese un mañana, pero no vamos. Vale. Vamos a ir hacia el norte. Ok, ok. Tengo... Claro, tengo una movida que es que no sé exactamente cuándo va a acabar el vídeo. Porque tampoco quiero ponerlo para que salga ahí la barrita del reproductor. Queda como menos chulo. Así que para mí es un poco... No sé cuándo acaba el vídeo, sinceramente. Intentaré averiguarlo a la vez que vosotros. Aunque vosotros podéis ver el tiempo que queda. Yo me la voy a jugar. Va a ser esto espectacular. Bueno, pues vamos hacia arriba. Estamos llegando a Isla Hogar, que sería la principal. Lo haces un giro para otro lado. Así como el que no quiere la cosa. A ver, nada por aquí, nada por allá. Esto es lo de siempre. Fuimos a casa directamente a dejar cosas y a descansar, supongo, ¿no? No sé. Pues parece que decidí descansar. A ver qué hicimos. Qué expectación tengo. Es que ahora estoy como vosotros. No sé lo que hice. Con lo cual para mí todo me pilla de nuevo. Ojo, pilla eso. Claro que sí. Cogelo, cogelo. Ahí, perfecto. Eh, otra. ¡Vamos! Menos zumos vamos a hacer con eso. Ahí, dale, dale, dale. Que ya están empezando a crecer todas. Perfectísimo. Dale, caña. Las rejas. ¡Oh, setas! ¡Oh, es verdad! Las setas. Las setas crecen los días que llueven, ¿vale? Es una cosa que descubrí. Así que ya podemos hacer estofado de setas. Esa es la sopa de setas que tenemos por ahí. Pilla la manzana. En alguno de los comentarios me dijisteis que no puse árboles pegados a la valla. Porque se podían ir por ahí. He tenido la suerte que de momento ninguna se me ha caído por el borde. De todas maneras, intentaré no pegarlos tanto. Y así de esa manera, pues evitamos el tema de que se nos pierdan manzanitas por ahí. Que ya sabéis que la cosa está complicada con el tema ahora. Pero vamos, hemos puesto más pozos. Con lo cual vamos a poder plantar un montón de cosas. De hecho, tenemos lo de las bellotas. Cosechamos, perfecto. Cebolla rica. Y podemos plantar, acuérdate, coa... Ahí está. Increíble. Si es que... Como si lo hubiese hecho yo. Tal cual. Plantamos ahí. Y como está lloviendo además se va a regar solo. Con lo cual todo lo que pudiéramos plantar aquí sería perfecto. Que va a ser usted de algodón. Ni más ni menos. Los pozos se van a rellenar. Una cosa que me viene espectacular para seguir plantando más cosillas. Pues ya estaría. Vale, fertilizante no me traen. Más semillas. No parece. A ver, coa... Ah, sí, verdad. Vale, ahora es cuando digo una bellota. Cocos. Tengo cocos. De las palmeras que plantamos abajo. O las planté después. No me acuerdo. Spoiler, spoiler. Bueno, zona de bellotas. ¿Dónde la ponemos? Porque, claro... ¿Quito esos dos árboles y los pongo ahí? Bueno, pues de momento ahí toca. No sé cómo va la cosa, pero de momento ahí toca. Y dije, sí, efectivamente. Dije, la vamos a plantar ahí. Y quitamos esta zona de aquí. Y ya está. Dice, coa está agotado. Sí, sí, además es que tienes el tiempo justo para llegar. Y dije, bueno, un zumito y aprovechamos. Pues un zumito. Ahora. Perdona. Que me lo hubo, usted, lo loco. Se me ha escapado. Perdonad. Y estoy cansado de lo que tiene estas cosas. Tengo que acostarse tarde por el maldito Valora. Qué duro es el Valora. Por las noches. Bueno, a ver. Estos últimos días voy a estar bastante ocupado. Aunque haya vuelto a casa, estoy bastante ocupado. Mientras recojo setas y busco por el mapeado, os voy contando así un poquito. Y se hace como más ameno. Mira, más setas de colores de todo tipo. Increíble. No sé qué vamos a hacer. Pillas a naranja. Pillas a naranja. Hay que no quede. Bueno, pues estoy ya en casa, pero tengo muchísimo menos tiempo para grabar. Vale, de momento durante un tiempo va a ser así. Luego seguramente me tenga que volver a ir. Por suerte de momento sigo en ERTE. No ocurro. Con lo cual me va a permitir tener un poquito más de tiempo para poder grabar. Y bueno, pues dentro de un tiempo volveremos a la normalidad. ¿Cuándo? No lo sé. Pero intentaré que a partir de ahora pues tener ahí un poquito. Por cierto, cada vez que subo un vídeo de Daules, lo petáis. O sea, lo petáis. Con lo cual me he propuesto el intentar darle mucha caña a Daules para poder subiros muchos más vídeos. Ayudándoos de información, de builds, de lo que sea. Que por cierto, creo que hoy, no sé si me va a dar tiempo a grabarlo. Seguramente de grabarlo esta noche salía un nuevo evento. Y así que os daré toda la información. Y hablaremos un poquito con todo lo que... Después, todo lo de atrás que no habíamos hablado. Uy, uu, que de setas hay en la cueva el día que llueve. Dice, presidente, no llueve. Ya, pero aparecen setas. No sé si aparecen setas. Es que claro, dentro de la cueva... A ver, el día de lluvia tenemos claro que aparecen las setas fuera. Eso está claro. Pero en la cueva van a aparecer a partir de ahora porque las necesitamos y se desbloquean. ¿O no? No lo sé. Pilla flores. Que las flores nunca nos vienen mal. Y de hecho estas flores van a ser importantes. O ya lo han sido. No me acuerdo. Esas cosas pasan. Sí creo que lo escogimos para poder hacerlo del medallón. En fin. Vale, pues ya que estamos aquí, cogemos un poquito de combustible para rellenarlo. Pues ya está. Se ya llena el depósito. Perfectísimo. Toma, tope. Va, tope. Bueno, ¿cuánto llevamos? Llevamos 16 minutos. Suelo hacer uno a medio de 20. O intento que sean unos 20 para que no sea ni muy largo ni muy corto. Ojo, estamos agotados. Tómate otro zumito. Hay que cogerlo. No podemos perder el tiempo. Perfecto. Hambre no tenemos. Y hay de estamina. Pues vamos allá. Vale, pillamos la seta. Con mucho cuidado. No te caigas que tenemos que dar todas vueltas y no. Uf. Por los pelos ahí. Vamos, coa. Dale caña, coa. Esa es, coa. Esa es. Cómo salta coa. Es una cosa increíble. Las semillitas que luego también podemos tanto plantar como vender. Eh, importantísimo el tema de vender. Vale, ¿qué tenemos para plantar? Cocos. Palmeras. Vale, es un espoilerante impresionante. ¿Dónde planto las palmeras? A ver, yo toda la vida las palmeras en la playa. A la isla. O sea, a la isla. Al borde de la isla. Y lo vamos a plantar por aquí, por aquí. Sí, por aquí. Vamos a hacer una pequeña hilera. De palmeritas, ¿vale? Lo vamos a dejar súper mono y cuco. Va a quedar esto espectacular. La cosa impresionante. Vale. Un coco por aquí. Una palmerita, más bien. Vale, que nos quedan cinco. Vamos a plantar los cinco del tirón. Para que esos cinco a su vez nos produzcan otros cinco. Y desde otros cinco a su vez otros cinco. Y así hasta el infinito y más allá. Y vamos a vender, vamos a cocinar, vamos a hacer de todo. A ver si me deja por ahí. Por ahí sí que me deja. Ah, perfecto. Ok. A ver, más, más, más. A ver, por ahí. Plantamos. Pum. Perfecto. Eso es. Y... Ok. Y el último, ¿no? Van cinco ya. Que me he despistado. Me está mandando mensajes en el móvil y estoy súper despistado. Uno más, ¿no? Perfecto. Ok. Uy, tenemos para cerezas también. Ahí estamos. Me mandan hasta mensajitos de Discord. ¡Vamos! Vale, eh... Cerezas. Las cerezas son los de los árboles borraditos de arriba. Antes no me acordaba que era, pero yo creo que era aquí. Así que puedes plantar otra más. ¡Oh! Plantó otra más de cerezas que tienes ahí... Para plantar y todo lo que tú quieras. Fertilizante no hay. No busques. No, masetas. Estamos buscando masetas, ¿eh? Me lo parece que estoy buscando masetas, pero no hay. Bueno, y dije, ya tengo para las setas. ¿Puedo hacer la sopa de champiñones que teníamos ahí a medias? Perfecto. ¿Lo tenemos? Bueno, pues ya tengo para completar una misión, que era la sopa de champiñones. Que no me acuerdo de quién era. Si del hijo o del padre... Perdonadme que no me acuerde ahora de los nombres. Hasta que me vuelvo a meter un poco en el fregado de todo esto. Ok. Y hacemos un zoomete más. Vale. Taller. ¿Qué podemos hacer? Hasta que no cosechemos el algodón. No podemos hacer la mochila. Con lo cual, nada más. ¡Eh! Cerezas. Plantar. Perfecto. Ahora sí. Y el último árbol. Ya. 41, 42, ponemos otro más y listo. Acuérdate. Las moradas, las de abajo. Ahí fue como una de... Creo que eran estas, ¿verdad? Bueno, yo lo planté aquí y ya veremos. Y lo planté ahí. Tal cual. Que luego, como no sean, ya verás tú. Pero yo lo planté ahí. Tal cual. Y ahí, pues nada. No crece nada. Perfecto. Pues ya estaría. Bueno, pues... A ver. Yo creo que sí. Que yo, si no tengo nada más para plantar, un plan de naranjos... Ah, pues uno te va a dar. Y el otro no me ha costado nada. Bueno, pues el otro no me ha costado nada. Bueno, pues hacemos uno más. Ya tenemos 42. No te va a dejar. No plantéis que no te va a dejar. No te va a dejar. Que no. Que ya tienes a tope. Fíjate, hombre. Pero fíjate. Estas cosas pasan cuando estás jugando y no te das cuenta. En plan de... ¿Por qué no me deja ponerlo aquí? ¿Por qué no me deja ponerlo aquí? Y luego cuando dices... Ah, mira. Construye más pozos para poder plantar. Pero eso ya te lo he dicho. Porque los otros ya lo sabíamos. Es lo que tiene que grabar las cosas... Hacer las cosas posteriori. Bueno, necesito un martillo mejor. No podemos quitar la piedra. Con lo cual no podemos cavar más cosillas. Así que yo creo que esto es un buen momento para dejar el capítulo. ¿A que sí, coa? Bueno, descansa y luego dejas el capítulo. Vas a dejar el capítulo y lo sabes. O sea, llevamos 19 minutos. Un minuto más. No sé qué vas a hacer. No sé cómo te vas a plantear. Pero hazme caso. Un minuto más. De momento regar. Pues sí, puedes regar, ¿eh? Y le quitas ahí un segundillo a todo. Porque no tienes nada para plantar. Así que plantátelo. Acabar el capítulo aquí quedaría redondito, redondito. Hazme caso. Que... Que sea de lo que me hablo. Coge eso, coge eso. Coge eso. Farme ahí, farme ahí. La naranjita. Es que una naranjita ahí colgada. Ya sabes que si no las cogéis, solas se caen y después de un tiempo desaparecen. Así que... ¡Uf! ¡Una que manzana estoy viendo ahí a lo lejos! Impresionante, coa. Cómo nos compenetramos. ¡Uf! Que caen dos, niño. Una por aquí. Otra por allí. Un vistazo rápido. Va. Uno rápido. Venga. ¡Eh! Ahí. ¿Lo tienes? Dale. Perfecto. Increíble. Ahí estamos. Más, 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 más. Por aquí. Vale. Vamos a llenar de manzanas. Hay que llevárselo a los perretes. Que algo pasará cuando le demos tantas manzanas a los perretes. Y al pato ese darle peces. Cuando les des durante un tiempo seguro que te dan algo. Se hacen tus amigos. O vete tú a saber qué pasa con ellos. Bueno, pues... Escucha, coa. No alargues más. Pero si es que no te es necesario, coa. No te es necesario. Déjalo aquí. O sea, ¿cómo que te despides? Pues nada. Todavía echamos un vistazo. Aquí está ya comentando cosas. En plan de lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo seguramente. Que sería completar misiones. Ya os lo digo yo. Y tenemos que viajar y terminar de completar las islas de ver. O sea, completar. Ir a ver las islas y completarlas. ¡Dios, que me trabo! Y arriba del todo tenemos que ir a darle manzan... O sea, naranjitas a las piernas de arriba. Que seguro que hago en nuestro grande regalo. Así que ahora sí que sí. Vamos a despedir el capiturillo por aquí. Espero que os haya gustado. Perdonad que no lo haya grabado con la frescura habitual de siempre. De hecho, como veis, ahí yo ya estoy empezando de nuevo. Lo paro por aquí. Y ahí, ahí es donde vamos a poner las naranjas. Bueno, y como veis, estoy viendo hasta la fecha y la hora en que lo grabé. Así que espectacular. 23 minutos que duró. Bueno, lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado. Y mañana más con otro parecido, ¿vale? Vamos comentando a ver qué os parece y demás. Y bueno, son dos más así, ¿vale? Y después volvemos a la completa normalidad. Perdonad que sea así de extraño. Pero yo creo que también mola un poquito hacerlo distinto, ¿no? Así que lo dicho. Espero que os haya gustado. Y en el próximo más. ¡Adiós! ¡Chao, chao!